Hola amigos, bienvenidos otra vez aquí a la cocina con el chef Carlos Pernomu. El día de hoy vamos a ir al país de Corea. Vamos a hacer unas costillas dulces y ácidas. El primer paso para esta receta es bien fácil. Vamos a ponerla en... La vamos a cocinar en la olla a presión. Pero primero le vamos a sacar un poquito de color. Entonces, ¿qué hice? A mis costillas solamente le puse sal, pimienta y un poquito de paprika. Y las voy a empezar a poner color. Este es el color que estoy buscando. Entonces, lo voy a hacer a todas mis costillas y ya es más. Estoy volteando así. Ok, así le estoy sacando un poquito de color a mis costillas. Esto le saca la caramelización, le saca el azúcar a las costillas, le saca el sabor. Entonces, es el primer paso que vamos a hacer. Cuando estemos listos con esto, les voy a mostrar cómo se ve la receta. Ok, mi gente, miren, aquí este era el color que yo quería coger en las costillas. Ahora lo voy a devolver después a la olla de presión. Vamos a cocinar... Las vamos a cocinar en líquido en la olla de presión por aproximadamente unos 20 minutos. Vamos a hacer esto. Vamos a ponerlas todas a las cosas. ¿Qué le coloco a esta preparación? Le voy a poner una cucharada de alta de ajo, una cucharada de jengibre, una cucharada de sal de soya. Esta es baja en sal. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos... Vamos, necesitamos líquido que las tape. Lo que vamos a ponerle es 100 mililitros de vinagre de arroz y el resto es agua. Ya les muestro. Ok, bienvenidos, amigos. Ya puse las costillas en la olla de presión, las vamos a dejar 20 minutos. Cuando esté, le sacamos el acto, acaba de poner a hacer un arroz, salvaje se llama. Y, gente, después de esperar 20 minuticos, vamos a sacarlo. El líquido no lo vamos a botar. De pronto usamos un poquito ahorita en la salsa, pero no necesitamos mucho. De esta manera no es mucho líquido porque hay mucha más costilla que líquido. Pero aquí usted ya podría comerse, pero lo que queremos hacer es la salsa coreana. Entonces, bueno, acá es que ya les muestro. Ok, amigos, entonces vamos aquí a hacer ya entonces la salsa coreana, sweet and sour, o en español se dice dulce y ácida. Entonces, esperamos que se caliente el wok. Y vamos empezando con un poquito de aceite de abonjolí, 5 gramos, 5 milímetros. Cebolla, apio, zanahoria. Vamos a echarle pimentones de dos diferentes colores. Y vamos a esperar que se caliente. Bien. Ok, primero vamos a echarle un poquito de jengibre. Media cucharada de jengibre. Una cucharada de ajo. Y vamos a echarle un poquito de cebolla, tarta. Y presilante. Y vamos a echarle. Necesitamos que coja color, ya que no se preocupe, si se te va a comer un poquito. Bien, le meto un poco de líquido. Le vamos a echarle unos... Dos cucharadas de salsa de soja. Ok, vamos, con mirin. Es vinagre de... Es vinagre de arroz fermentado. Esto lo ven en cualquier parte. Vamos a echarle unos 20 mililitros. Unos... Vinagre de manzana. 20 mililitros. Y... Vinagre de arroz. Este es el que se usa en el sushi. Vamos a echarle 30 mililitros. Y ahí le vamos a echar 5 cucharadas de... De azúcar de coco. 5 cucharadas de azúcar de coco. Y vamos volteando todo. Estamos esperando que le cocinen estos vegetales. Y que vayan empezando a coger el sabor dulce. Y el sabor ácido de los vinagres. Y ahí le colocamos piña. Le vamos a colocar unos 100 gramos de piña. Cortar en cubos grandes porque... Para que no se me desbarate es tan fácil. Vamos a esperar que cocine. A los 5 minutos de esto estar hirviendo. Le vamos a echar... Unos... 50 mililitros de... Salsa de tomate. O ketchup. Y continuamos relojando. Esperamos que le cocine. Ahora le vamos a echar... Unos... 100 mililitros del líquido de la cocción de las costillas. Y esperamos a que le cocine. Y amigos, después de dejarlo aproximadamente unos 10 minutos... Acabé de probarlo y creo que le falta un poco de sal. Entonces le voy a poner un poquito de... Más... Taza de soya. Van mis costillas adentro. Con mucho cuidado. Voy a revolverlo. Voy a tratar de cubrirlo. Y voy a ponerlo a fuego lento por aproximadamente 20 minutos. Y ya estamos. Lo que necesitamos es que la salsa... Se ponga más... Más consistente. Y... Todo el sabor se me le pase a las costillas. Vamos a hacer eso. Después de 20 minutos ya velo... Ya va a acabar reduciendo la salsa. Está súper bien. De todas maneras está un poquito líquida. Entonces lo que voy a hacer es... Dos. Cucharadas de fécula de maíz con agua. Entonces la pongo. Y lo único que hago es... Revolver. Y ya me va a cambiar la consistencia. En la salsa. Y estamos listos. Les vamos a ver entonces cómo nos queda. Ya servido. Ok mi gente. Cuando lo esté sirviendo esté seguro de que tiene salsa. Esa es una de las claras. Y ya está. Ok. Ok. Lo de larga. Sigue. Y estamos listos para comer. Ok amigos. Como les digo siempre. No se les olvide siempre ir a mis redes sociales. Instagram. Y Facebook. Estoy como Chef Carlos Perdomo. Y suscríbanse a mi canal. Chef Carlos Perdomo. Y dale like. Nos vemos en otro video. Gracias.